Las semillas de calabaza se han utilizado con fines medicinales desde la antigüedad. Esta semilla, que aporta increíbles beneficios a nuestro organismo cuando se consume en la cantidad adecuada, es buena para muchas enfermedades. ¿Cuáles son los beneficios de consumir semillas de calabaza? ¿Cuándo y cuánto se debe consumir? ¡Examinemos juntos! Puedes suscribirte a nuestro canal gratis sin ir a las ventajas. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios de consumir semillas de calabaza regularmente? Las semillas de calabaza son una buena fuente de fibra dietética, que ayuda a digerir los alimentos. Un puñado de semillas de calabaza contiene alrededor de 8 gramos de fibra. Esta relación es suficiente para la calidad de las actividades digestivas que se van a realizar. Con su alto contenido en fibra, alimenta bacterias beneficiosas que son importantes para la salud intestinal. Gracias a los compuestos vegetales que contiene, protege la pared del estómago y previene los desequilibrios ácidos en el estómago. Al mismo tiempo, la pulpa que contiene se hincha en el estómago, lo que prolonga el tiempo de digestión. Un puñado de semillas de calabaza cubre el 60% del requerimiento diario de potasio. Esta proporción es muy importante para prevenir la diabetes. El fósforo de su contenido es eficaz para separar los aminoácidos de las proteínas que provocan la tolerancia a la glucosa. Por otro lado, ligandos de semilla de calabaza, omega-3, omega-6 y aceites de calidad ayudan a reducir la formación de placa en las arterias. Los antioxidantes que contiene son excelentes para mantener un corazón saludable. Además, las semillas de calabaza son muy ricas en ácidos grasos omega-3, que tienen funciones importantes como equilibrar la cantidad de azúcar en la sangre. El efecto hipoglucemiante de este alimento se debe al compuesto vegetal ácido clorogénico. Además, con su aporte tanto al aparato digestivo como al azúcar en sangre, facilita el control del peso cuando la cantidad se ajusta correctamente. Se tarda unas 5 horas en digerir por completo después de consumir un puñado de semillas de calabaza. Durante este tiempo, se digiere muy lentamente y pasa a la sangre. De esta manera, no permite que el azúcar en la sangre suba repentinamente y asegura una alta formación de grasas durante todo el día. Por otro lado, el zinc y la vitamina B6, que juegan un papel vital para las funciones cognitivas, se encuentran en cantidades muy ricas en las semillas de girasol. También tiene un rico contenido de magnesio, que tiene un papel importante en las actividades del sistema nervioso. Estos compuestos son cruciales para la formación de mielina, que aumenta la eficiencia y velocidad de las señales eléctricas y asegura la calidad del sistema nervioso. Al mismo tiempo, es muy beneficiosa para el tejido óseo por el calcio que contiene. Además, el magnesio y el potasio juegan un papel muy importante en la regulación de la cantidad de calcio que entra y sale del cuerpo. Tener suficiente calcio en el sistema del cuerpo crea contracciones musculares, protege la salud de los huesos y permite que los tejidos del cuerpo descansen. Por otro lado, esta semilla, que fortalece el sistema inmunológico con su vitamina E y muchos componentes, reduce la incidencia de enfermedades virales como gripes y resfriados. Entonces, ¿hay algún daño en consumir semillas de calabaza? En primer lugar, las semillas de calabaza, que son muy ricas en componentes vegetales y pulpa, pueden afectar negativamente las actividades digestivas cuando se consumen en exceso. Las semillas de calabaza, por otro lado, provocan una disminución en el nivel de azúcar en la sangre. Por esta razón, las personas que usan medicamentos que bajan el azúcar en la sangre deben consultar a su médico antes de consumir semillas de calabaza. ¿Cuánto debe consumir semillas de calabaza? Los expertos recomiendan consumir la forma más natural de semillas de calabaza dos a tres días a la semana o medio puñado al día. A la luz de esta información, puede agregar semillas de calabaza a su programa de nutrición y beneficiarse de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien, mantente informado.